El Padre Coge la Biblia El Padre Coge la Biblia Esa palabra a cada uno de nosotros allí llega al corazón con un mensaje. Es decir, no la buscamos por la conveniencia de una situación, sino que la liturgia nos la regala. Y hoy viernes escuchamos, seguimos en este el discurso de la misión del capítulo décimo del Evangelio de Mateo. Y Jesús dice hoy a sus discípulos, Este texto, así en una sola frase, nos coloca delante de la actitud que todo discípulo del Señor debe tener. Ser enviado. Es decir, no soy yo el que voy y hago porque esto me pareció o me dio la gana. El discípulo siempre se siente enviado por su maestro. Enviar a comunicar la buena noticia, enviar a comunicar el Evangelio, enviar a ser también buena noticia. Y este envío el Señor todos los días lo está haciendo. Pero también nos dice el Señor, ustedes sean sagaces. Es decir, el discípulo no es un tonto. Y qué genial que el Señor nos lo recuerde, porque a veces pensamos que un cristiano tiene que estar así, con los ojos medio caídos, con las manitos juntas, como que con cara así medio de ángel. Y qué bueno, que soporte todo. Y el Señor pone las cosas muy claras. Sagaces. Otra traducción dirá, con astucia. Y qué bonito que nosotros como discípulos entendamos que también este mundo, en medio de tantas oscuridades, necesita discípulos. Y discípulos que con inteligencia, con sabiduría, con discernimiento, puedan estar y vivir en el mundo. Pero con la sencillez, dirá el texto bíblico, la sencillez de las palomas. El testimonio de la sencillez y de la humildad de los discípulos es también una conquista diaria. Y un don, una gracia que tenemos que pedirle al Señor. Enviados este día a anunciar la buena noticia, con sagacidad y sencillez vayamos a anunciarla. Un estupendo día para todos ustedes, mis queridos hermanos. Un estupendo día para todos ustedes, mis queridos hermanos.